Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy GawExplot, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Aproveché las ofertas que puso Amazon por el Black Friday, y bueno, este muñeco LOL Surprise, llamado Cool Live. Yo lo deseaba desde que salió a la venta, creo que ya tiene como dos años que salió a la venta, o tal vez menos. Pero cuando salió, yo la verdad quedé emocionado, y dije, algún día debo tenerlo en mi colección. Y pues, bueno, también estoy feliz porque es el primer chico LOL Surprise que tengo en mi colección, ya que las demás OMG de esta línea LOL son chicas. Y este es el primer varón en mi colección, y estoy súper, pero súper, mega emocionado por ello. Además de que el descuento estaba súper bien, aproveché el buen precio que tenía este muñeco. Me costó solo $360 pesos mexicanos, yo creo que fue un buen precio. Pues bueno, cuando llegó, pues no pude evitar abrir la caja. Aún no he sacado el muñeco de su empaque, pero pues sí, ya he abierto parte de la caja, y eso. Y estoy muy emocionado, la verdad, ya quiero sacarlo de su empaque, ponerle el atuendo que trae, porque según son 20 sorpresas que trae este muñeco, LOL Surprise OMG. Y bueno, quiero que vean que la caja es muy distinto a la caja anterior de las demás LOL Surprise. No sé si recuerdan que la primera generación, de hecho se los enseñé, era así como una caja misteriosa. El artwork del personaje venía así como incógnito a ver qué personaje traía. Y pues ahora las LOL pues ya son más, el artwork ya está en el empaque como tal, o sea, ya no es sorpresa. De hecho creo que hoy en día ya el empaque de las nuevas LOL Surprise OMG ya vienen así con el blister transparente para que veas al muñeco o la muñeca. Y bueno, se me hace también genial, aunque me gusta mucho esto del misterio de saber qué muñeco, qué atuendos, perdón, trae este muñeco o la muñeca que ustedes compren de esta línea. Me gusta mucho que la MGA tenga juguetes tan fantásticos, siento que la empresa MGA ha hecho muy buen trabajo con las LOL Surprise. A mí sí me gusta muchísimo, bueno, me gustan más las OMG que las originales, que son las bebecitas o los bebecitos. Estoy muy muy contento, la verdad estoy muy feliz. Miren la caja, la parte de atrás, el artwork, vienen tres idiomas, que es el español, el inglés y no sé si el otro idioma es portugués. Ahora sí, vamos a sacar a Kulip de su empaque, tenemos que jalar de esta parte. Aquí ya podemos ver los primeros paquetitos, que son, me imagino que aquí vienen los zapatos. Bueno, ya sea aquí o acá, en una de estas cajas vienen los zapatos y en el otro vienen los lentes. Aquí viene la demás ropita que se le puede poner al muñeco. Aquí viene, es como una revista y te viene la descripción que signo zodiacal es el muñeco. Él es Leo y pues se me hace muy chistoso, muy cool. Y pues, bueno, yo creo que ya es hora de ver el muñeco también. Miren nada más. Está muy pero muy bello. Y viene esta partecita. Él es su hermanito, de hecho dice, hey bro, strip our stuff. Aquí podemos leer que dice, dress me, que en español significa vísteme. Y pues aquí te dice que esas son las cajas fashions para que tú puedas jugar a vestir a este muñeco. Y pues abrimos la puertecita. Y tarán, aquí vemos a este chico. Miren sus calcetas. Las calcetas son reales. Miren ese short tan fantástico. Esa playera y guau. Este chico es muy pero muy guapo. Y ya quiero desprender el muñeco de su empaque. Ya para que lo veamos más a detalle. Este muñeco viene con todos estos paquetitos. Aquí vienen los accesorios. Aquí vienen los zapatos. Esta es la revista fashion. Desde chico. Supongo que aquí viene la sudadera. O la chamarrita, como le quieran llamar. El suéter. Y aquí viene, creo, el pants. Viene con pants. Un pantalón o algo así. Bueno, no sé si es un pants o es un pantalón. Así. Tipo James. Y aquí viene la patineta. Este ya lo abrí. Miren. Oh my gosh. OMG. Miren. La patineta está genial. Y si es funcional. Si es funcional. Y eso está genial. Algo que me llamó la atención. Y creo que se equivocaron aquí los de la empresa MJ. Es que me vino doble ganchito. Para ponérselo al estante. A la base. Y hablando de la base. Pues aquí la tenemos. Yo pienso que no debería de traer doble. Pienso que tal vez traía la basecita. Para hacerlo sillita. La base. Pienso. No sé. No sé cómo sea el de las nuevas generaciones. Pero de las primeras generaciones. De las LOL Surprise OMG. Pues venía un ganchito. Y aparte una sentadera. O sea. Para poder hacerlo. Sí. Ya el. La base. Y bueno. Aquí vemos a este niño. Miren. Qué bonito. Ya lo saqué de su empaque. Miren su cabello. A ver. Vamos a enfocarlo más acá. Miren su cabello. Está genial. Miren esos dibujos. Su cabello es. Como de ese material. Tipo peluche. Que le ponen a las uñas. Cuando las chicas se hacen uñas. Miren. Miren esos dibujos. Da la sensación. De que pues este niño. Está con el cabello rapado. Así. Tipo. De los chicos. Reggaetoneros de hoy. O no sé. Los de Trap. Se me hace genial. Está muy muy cool. Bueno. Por algo. El chico se llama Coolip. Miren. Qué genial. Yo quiero vestirlo. Ponerle los. Los demás accesorios. La ropita. Todo. Está muy chistoso. Miren. Trae sus calcetitas. O dato curioso. El de los niños. Si se pueden mover. Los piecitos. Si tiene articulación. En los pies. Cosa que las niñas. O sea. Las chicas. LOL Surprise. No tienen. Y no sé. Por qué. MGA. No. No le puso. Articulaciones. A las chicas. También. En la parte del piecito. Hubiese sido genial. Pienso. Y pues. Ahora sí. Vamos a ver. Qué contienen. Estas cajitas. Estas bolsitas. Y bueno. Ahora sí. Ya podemos ver. Qué trae cada bolsita. Esta bolsita. Trae. Este. Hermoso. Pantalón. Miren nada más. Qué genial. Es un pantalón. Muy. Muy chic. Me gusta. Viene con un cinturón rosa. Que sí es funcional. El cinturón es de tela. Miren. Creo que ahí ya se puede ver mejor. Wow. Trae estas bolsas. Que pues miren nada más. Resulta que las bolsas. O los bolsos. Creo que ahí se ve bien. A ver. Aquí. Sí son funcionales. Y eso está increíble. Y es que MGA nunca me decepciona. Miren qué genial. Es un pantalón muy muy cool. La otra. El otro empaquetito. Venía esta chamarra. Este suéter. Tan genial. Miren nada más. Qué cool. Aquí dice love. Love. He art. Aquí dice talk me all. Y bueno. El cierre no es funcional. Obviamente. Pero eso es lo de menos. Viene con este gorrito. Tan genial. Oh. Se ve increíble. Me encanta. Y bueno. El pantalón también trae un ganchito. En este. En esta caja. Venían los zapatos. Que quiero que vean. Que están increíbles. Creo que ahí se pueden ver bien. Miren. Miren nos vamos. A mí me encantaron. Yo quiero unos zapatos así. Para mí. O sea. Ojalá. Me logre encontrar unos así. Para mí. Y pues. Qué más. Viene con este bling bling. Está muy chistoso. Me gusta. No sé. Qué figura es esto. Es un cuadradito. Oh. Bien. Creo que. No sé si se logra ver. Creo que ahí se logra ver bien. Es una corona. Trae un dije. Con un dibujo de una corona. He's the king. Él es el rey. Genial. Me gusta. Todo eso viene. Acá en este. Y pues. Vienen los headphones. Que son unos audífonos. Muy muy cool. Muy chidos. Miren. Viene con. Este logo. O este artwork. O este dibujo. De un corazón roto. Yo también tengo el corazón roto. Así que pues. Creo que. Me identifico con este muñeco. Nah. No se crean. Pero si está genial. Y miren. Eh. Viene con estos lentes. Tan. Geniales. Que ya quiero ver. Cómo le quedan puestos. Y. Me encanta. Que viene con este gorrito. Tan tierno. Es un gorrito. En color rosa. Y también quiero un gorro. Para mí. Así. Como este. Y pues. Eso es lo que trae. De accesorios. Y ahora sí. Vamos a vestirlo. Miren mis amigos. Así es como queda. Vestido. Este muchachón. Vaya. Que se ve. Hermoso. Con todo el outfit. Miren. Cómo le quedan. Esos headphones. O esos audífonos. El gorrito. Si le queda. Ojalá. Así hubiera pasado. Con el muñeco. Nah. 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 Que le viniera el gorrito. A este. Si le queda. De hecho. El suetercito. Viene con un gorrito. También. Que si le queda. Perfecto. Este muñeco. Y miren. Nada más. Se ve increíble. Algo. Que les quiero mencionar. Es que. Para ponerle. Los zapatos. Tuve que quitarle. Las calcetas. Porque. Así con las calcetas. No entraban. Entonces. Tuve que quitárselas. Y bueno. Queda este shortcito. Por si quiere. Ir a la playa. O al gimnasio. Pues ya. Este muchachón. Está preparado. Wow. Se ve increíble. Por algo. Le pusieron. Este nombre. De Cool Lip. Está genial. Este muñeco. Wow. Yo quiero un atuendo. Así. Yo quiero todo. Su outfit. Para mí. O sea. Me gustaría encontrarme. Un outfit. Similar. Al que él tiene. Y pues. Está muy. Muy genial. Para ser honestos. A mí. Me ha gustado muchísimo. Miren. Don Amos. Que bello. Se ve. Muy. 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 Y obvio. Con su patineta. Se va a ver. Más. Increíble. Todavía. Y bueno mis amigos. Quiero saber. Que les ha parecido. Este hermoso muñeco. LOL Surprise. OMG Cool Lip. A mí me encantó. Realmente. Lo deseaba mucho. En mi colección. Y pues. Bueno. Es que. No pueden negarlo. Está muy. Pero muy guapo. Muy. Muy bien detallado. La verdad. MGA. No deja de sorprenderme. La verdad. No me decepciona. Nunca. Muy difícil. MJ. Decepciona a alguien. Con su calidad. En juguetes. Y pues. La verdad. Este está increíble. Muy buena calidad. Lo agarré. A muy buen precio. Y pues. Yo estoy fascinado. Ya. Pues. Quiero verlo ya. Junto con sus hermanas. Con. Con las demás chicas. LOL Surprise. Y espero. Poder. Comprar. Más. Chicos. LOL Surprise. O chicas. LOL Surprise. Me fascina. Está. Muy. Pero muy bonito. MJ. Hizo un grandioso trabajo. Con este chico. Y bueno. Esto ha sido todo. Por el día de hoy. Yo soy. Chicago Explode. Aquí me despido. Nos vemos. En el próximo video. Hasta luego. Mis amigos. Mis amigos. Aquí les comparto. Algunos videos. Que pueden ser. De su agrado. Nunca dejen de ser. Ustedes mismos. Recuerden ser feliz. Hoy y siempre.